Resolución de conflictos presentado por Lady Yurani Navarro, presentado a Marco Alejandro Melo. Para dar inicio a este trabajo es indispensable determinar cuáles son los tipos de mecanismos alternativos de solución de conflictos más comunes y utilizados en nuestro contexto nacional. Por ende, me permito dar un breve concepto de cada uno de ellos. Mediación. Este mecanismo alternativo de solución a lo largo de la historia ha sido uno de los pioneros en la sociedad a través del cual, de manera voluntaria, dos o más personas involucradas en una controversia o conflicto buscan y construyen una solución satisfactoria con la asistencia de un tercero imparcial denominado mediador. El fin de este mecanismo es coadyuvar con la obtención de una sana convivencia. Entre este mecanismo lo que más se utiliza es el diálogo, la voluntad, la tolerancia. Dentro de sus ventajas encontramos la prontitud, la economía, la descongestión judicial y la satisfacción de las partes. El arbitraje. Este mecanismo alternativo de solución de conflictos es una forma de resolver las controversias en un ambiente diferente a la jurisdicción del Estado. A través de él se busca dar solución a un conflicto de intereses presentado entre particulares. Este es un acto voluntario expresado por las partes a través de un compromiso previo. Aquí interviene otra persona denominada árbitro, en quien las partes delegan la responsabilidad de resolver el conflicto con una decisión práctica y sustancialmente diversa de la jurisdicción. Dicha decisión se plasma en un laudo arbitral cuyos efectos son iguales a la de una sentencia judicial. Conciliación. Conciliación. Es un mecanismo de solución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador. Este interviene, no toma ninguna decisión, simplemente puede plantear propuestas o formular un arreglo que las partes pueden aceptar o no. Dentro de sus ventajas está que es económico, gratuito, hay serenidad, descongestión judicial y satisfacción de las partes. Un ejemplo. Luis y María fueron novios durante tres años. Fruto de dicha relación, nació José, quien actualmente cuenta con dos años de edad. No obstante, la relación de pareja se deterioró y decidieron distanciarse, pero María no le permitía a Luis visitar a su hijo porque él no colabora con la manutención de su hijo, y han llegado incluso a ofenderse verbal y físicamente. Para evitar mayores conflictos entre la pareja y afectación psicológica del menor, María decide buscar una solución al problema, para ello se acerca a un centro de arbitramiento. No obstante, ella debería cancelar la suma de 300 mil pesos para que al finalizar el proceso le dictaran un fallo, teniendo en cuenta lo que se logre probar, y a través de un razonamiento imparcial, y que el término de este proceso sería muy corto, fue lo que le manifestaron. Pero como María no tenía cómo cancelar los 300 mil pesos, buscó un centro de mediación, pero en la localidad no existía ninguno, ya que actualmente no se encuentran reglamentados y podría decirse desde mi punto de vista, en desuso. Finalmente, María acudió a un centro de conciliación donde le manifestaron que el asunto era susceptible a ser conciliado, que no requería del acompañamiento de un abogado, que no tenía costo a alguno, que sería ella y el señor Luis quienes planteen soluciones y en caso de requerirse sería el conciliador quien plantee fórmulas de arreglo, que se dialogaría tratando de limar asperezas, que los beneficiarios serían ella, su hijo y Luis, el padre del menor, que el acta de conciliación del menor podría variar y volver a ser conciliado o iniciar un proceso judicial, puesto que en las excepciones de casos de familia y en casos de incumplimiento por las partes, el acta de conciliación puede ser exigible legal. Finalmente, se les manifiesta a las partes que si no llegan a un acuerdo, se expedirá una constancia de no acuerdo, la cual faculta para acudir a la jurisdicción ordinaria para reclamar los derechos de su hijo. Por lo anterior, María decide conciliar con su expareja este asunto.